Pues el mandatario ha llegado hasta Valle Amauta para ver la ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado para nuevas habilitaciones del esquema Valle Amauta 3, distrito de Atene. El mandatario se encuentra acompañado con representantes de CEDAPAL, incluyendo el ingeniero residente, el cual le va a dar las explicaciones respectivas de esta obra en ejecución, la cual se está llevando con una inversión de 19.748.766 soles. El mandatario acaba de ingresar hasta esta zona donde va a ingresar para ver la ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado. Esta zona tiene dos reservorios. Pedro Pablo Kuczynski Godard ingresa en este momento. Vemos que se encuentra el señor ingeniero Gustavo Olivas Aranda, viceministro de Construcción y Saneamiento. También Rudecindo Vega, presidente de directorio de CEDAPAL. El ingeniero Fernando Pizcoya, ingeniero general de CEDAPAL y el alcalde de ATE, Oscar Benavides. Acompañan al mandatario y la primera dama de la nación, Nancy Lange. Ellos ingresan a esta zona donde se ubican los reservorios que van a abastecer con conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado en beneficio de la población de Valle a Mauta. Son 3.740 pobladores de 12 habilitaciones de los sistemas de agua potable y alcantarillado. Las personas van a tener por vez primera los servicios básicos de agua en sus viviendas. En estos momentos el ingeniero residente, Américo Navarro, se encuentra explicando al presidente y a todas las personas que están escuchando esta transmisión cómo va a funcionar esta distribución de agua y alcantarillado para estas familias. La salud de toda esta población que tanto tiempo lo ha anhelado. Tengo la suerte de ejecutar la cuarta obra en este sector y me siento orgulloso de hacer realidad. Son cuatro, cinco frentes de trabajo que venimos realizando. El Frente Número 1, el Frente Número 2 y nosotros estamos ubicados en este sector que es el Frente Número 3 y es un reservorio, el número 4 de un volumen de 100 metros cúbicos que vemos acá que ya tenemos construido. Son seis reservorios que vamos a ejecutar. Dos de ellos ya están construidos y los otros están en etapa de excavación. Entonces, tenemos una fuerza laboral de 380 trabajadores y los trabajadores son de la zona. Son gente que está trabajando, se está beneficiando también con el trabajo y la población beneficiada son de 3.740 beneficiados. El monto de nuestra inversión de este presupuesto es de 19.748.766 soles. La obra está en una etapa de un 20% de ejecución de obra. Tenemos ocho meses para ejecutar y ya venimos a ejecutar dos, tres meses en esta obra. Y va a ser posible ejecutarlo durante ese periodo de plazo que nos han dado. Muy bien, ha culminado la explicación técnica a cargo del residente de obra. Y en este momento, hará uso de obra. La explicación técnica. El señor presidente, con la construcción de la ejecución de obras generales, la construcción de cerdos reservorios con capacidad de almacenamiento y agua potable. Palabras del presidente de la república que va a hacer unas consultas. El desagüe de este sistema, como es la topografía bien accidentada, eso a través de un sistema condominial, que está adecuado a la topografía del terreno, a través de unas cajas condominiales. Todo esto ya va a empalmar a un colector que ya existe en el momento. Entonces, esto ya va a evacuar a través de esos colectores existentes. ¿Cuántos hogares beneficiados con este sistema aquí? Sí, son 3.740 beneficiados. Y las instalaciones que vamos a hacer para cada vivienda son 748 conexiones domiciliarias, tanto de agua como de alcantarillado. ¿Y proyectos así en Lima, Rudy? De estas características, presidente, como obra grande, tenemos para este año 16 obras, para el periodo gubernamental son 200 obras, sin contar las cerca de 300 obras de carácter social que vamos a hacer en zonas como los cerros, con los proyectos no convencionales que usted tanto conoce. El Cerro Camote es la característica de una obra grande, una obra general, pero más bien hay otras que pueden ser, por ejemplo, en asentamientos humanos que tenemos al frente, parte alta, donde no hay acceso, donde no podemos llegar, ahí podemos llegar con proyectos no convencionales. Y ahí son, en este momento tenemos identificados 298 asentamientos en todo Lima. Entonces vamos a sumar los 200 proyectos grandes más los 298 no convencionales pequeños. Ahora, ¿tú crees que para el final del gobierno todos los habitantes de Lima tendrán agua en su casa, ¿sí o no? El compromiso que usted nos ha puesto como gobierno es eso, y nosotros vamos a chambear para que sea así. ¿Y CEDAPAL está bien organizada para hacer eso? Estamos, presidente, yo puedo decirle que desde que usted nos dio la orden, nos hemos puesto las pilas, Pachacute que ya fue inaugurado, hemos estado en Cajamarquilla, hemos estado en Nicolás de Pérola con el alcalde que está acá a la vuelta, hemos estado en Chiquitanta, ahora estamos acá en el Bahía Mauta, vamos a ir a Huaycán, vamos a ir a Manchay, es decir, nosotros consideramos que al ritmo que tenemos y a la chamba que tenemos, sí vamos a llegar a fines de gobierno. Y una pregunta para el viceministro, ¿para fin del gobierno todo el mundo en ciudades en el Perú tendrá agua o eso es demasiado ambicioso? Así es, presidente, el 100% de cobertura urbana es nuestra meta, y para eso estamos haciendo todas las programaciones para cumplir con el compromiso. Gracias. Bueno, yo no tengo más que decirles porque en realidad sin agua no hay vida y por eso tenemos que hacer todos estos proyectos bien hechos, bien trabajados porque estamos en zonas difíciles, zonas sísmicas, zonas empiñadas, pero lo vamos a hacer. Y naturalmente necesitamos una mejor planificación urbana en el Perú. Alrededor de Lima hay muchas zonas planas donde la gente podría vivir, pero vienen a estas alturas por el tema del tráfico de terrenos y la falta de oportunidad de comprar a un precio razonable un terreno. Bueno, el gobierno, el Ministerio de Vivienda tiene que tomar cartas en el asunto. Y una de las cosas que queremos hacer para abrir estos nuevos terrenos planos es el tren de cercanías. El tren de cercanías que va a ir desde Barranca hasta Ica, pasando por Lima y con una extensión, una prolongación, hasta Chosica, lo que permitirá ir de Chosica al Callao en 20 minutos. Estamos trabajando en eso, estamos en recibir propuestas para poder terminar el estudio y hacer el concurso necesario. Muy bien, culminada la explicación técnica, invitamos a la república. El presidente de la república, Pedro Pablo Kuczynski, ha hecho consultas al ingeniero residente, Américo Navarro, que probablemente han tenido muchas personas que están viendo esta transmisión y sobre todo las personas que viven en el Valle de Amauta, en el distrito de Ante y Tarte. El presidente de la república, acompañado de Nancy Ler, se realiza la fotografía de rigor junto a los funcionarios de Cedaparro de Sindovega, de Cedaparro y Américo Navarro, el ingeniero residente de esta obra. El mandatario también ha resaltado que desde el primer día de gestión se está trabajando para que todos los peruanos accedan a servicios de agua potable y alcantarillado de calidad las veinticuatro horas del día. También el mandatario ha llegado a este punto, en lo alto del Valle de Amauta. Desde este lugar se puede contemplar lo grande que es este distrito. Atevitarte, este proyecto va a beneficiar a más de tres mil pobladores, exactamente son tres mil setecientos los pobladores de doce asentamientos humanos de Atevitarte, los que van a contar por primera vez con los servicios de agua potable y alcantarillado. También vemos que se está reuniendo y está descendiendo junto a su comitivo, el mandatario, esta ampliación del sistema de agua potable para los nuevos habitantes con una inversión de diecinueve millones setecientos cuarenta y ocho mil setecientos sesenta y seis nuevos solos. Vemos a la primera dama, Nancy Lanch, que se encuentra descendiendo. Ella lleva, ella saluda en estos momentos a la gente que se ha congregado aquí en esta zona. El mandatario, Pedro Pablo Cuchin, también se encuentra saludando. La gente le responde este saludo y el presidente ha llegado hasta este punto. Hay que resaltar que esta obra considera la instalación de setecientos cuarenta y ocho nuevas conexiones de agua potable y de alcantarillado. Y empezó a ejecutarse en octubre del año pasado y será terminada para mediados de este año. A parte de su comisión, también, señor viceministro de construcción y saneamiento. Bien. Bien, continuamos con las actividades del presidente pero Pablo Cuchinsky, él en breve se va a dirigir hasta la cancha deportiva señor de Muruguay. Y vemos que también ha llegado hasta este punto. A la derecha del presidente se encuentra el Bahía Mauta, a la izquierda también. Y son doce asentamientos humanos que van a ser beneficiados. Para mencionar algunos, son el asentamiento humano María Jesús Espinoza, el asentamiento humano Los Hijos de Monterrey, la asociación Leonardo Toribio de Laguna Azul. Y el asentamiento humano Monterrey B y la asociación de pobladores de Alto Monterrey de distintas manzanas que ocurren, que viven en esta zona. El mandatario avanza para aprovechar este escenario. Estamos en lo alto, estamos exactamente a T. Este es un distrito, es uno de los pocos distritos de Lima que tiene una altura especial. Está cuatrocientos cincuenta metros sobre el nivel del mar. En estos momentos el mandatario sube hasta lo más alto de esta zona. Lo más alto de Valle a Mauta del distrito de Ate. Él en estos momentos contempla lo amplio, lo grande y cuántas personas viven en esta zona. Muchas de ellas, las que estamos viendo en estos momentos van a ser las beneficiadas con estas obras de agua y alcantarillado. Bien, en uno de los asentamientos que mencionábamos son exactamente doce. En estos momentos también se le está informando de cómo se va a distribuir a raíz de las cisternas que se han ubicado en este lugar, los reservorios de agua para la distribución de agua en estas zonas. También los asentamientos humanos beneficiados van a ser la estrella, ampliación, Monterrey A. Hemos visto que hay Monterrey A, Monterrey B y los hijos de Monterrey, los hijos de Amauta y también el asentamiento humano San Pedro de Atevitarta. El mandatario en estos momentos se realiza una foto con todas las poblaciones beneficiadas de fondo. Estudiciendo Vega, representante de CEDAPAL y también representantes de esta empresa encargada de distribución de agua y alcantarillado se encuentran informando al mandatario lo sucedido. Entonces, vemos actividades del presidente constitucional de la República, Pedro Pablo Kuczynski, Godart, en el distrito de Ate. Nosotros vamos a volver, Patricia y amigos televidentes, con más información. Gracias, Stephanie Medina, por los detalles. En efecto, hay más novedades desde el distrito de Atevitarte más adelante. Así que regresamos con la información.